Muy buenos días chicos de play, bienvenidos a su clase virtual de matemáticas El día de hoy vamos a continuar con lo que quedó pendiente en la clase anterior Pero antes, para iniciar el día con un pie derecho, vamos a hacer una pequeña oración Y cerremos nuestros ojos, por supuesto Amadísimo Padre Celestial Jehová, te damos gracias por este magnífico día que nos das Ayúdanos siempre, fortalece nuestros corazones, Amadísimo Padre Jehová Para siempre seguirte adelante Bríndanos sabiduría, Amadísimo Padre Nosotros te estamos siempre agradecidos por tu inmenso amor Porque siempre nos cuidas y nos proteges Y te lo agradecemos en nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Amén Bueno chicos, entonces terminemos los ejercicios que quedaron pendientes Para ahora sí empezar a lo que corresponde de funciones exponenciales Entonces vamos a trabajar este ejercicio Tengo un logaritmo natural Perfecto, lo trabajo con las mismas propiedades del logaritmo Tengo multiplicación, tengo una potencia Vamos a trabajar primero con la multiplicación Ya sabemos que esto me indica que va a ser una suma Entonces logaritmo natural de X Este exponente pasa adelante Como tenemos multiplicación es una suma Logaritmo natural de esta raíz pasa adelante Pero recordemos que el índice va como denominador Cuando no tiene índice se sobretene que es el 2 De que de lo que está ahí adentro menos 1 Tengo un denominador Significa que esto está con signo negativo Ojo, está aquí hay una suma Significa que yo no puedo hacer nada con eso Sin embargo aquí dice que hay una multiplicación No, no puedo hacer nada con todo esto de aquí Lo tomo como que fuera uno solo Entonces pongo menos logaritmo natural De todo lo que está en el denominador Ya queda chicos Copian para pasar al siguiente ejercicio Listo jóvenes, tenemos este ejercicio Entonces vamos a pasarlo Tenemos un numerador Significa que es positivo Y aquí tengo una potencia Significa que va a pasar adelante Entonces significa X logaritmo en base 10 de 10 Denominador Significa que va a ir con signo negativo Empezamos con la X Menos Logar Si, estoy bien Menos logaritmo De X Esto está multiplicando también Es otro término Pero está en el denominador Va con negativo Logaritmo De X más 1 Otro término que está multiplicando Pero está en el denominador Menos Logaritmo De X A la cuarta Más 2 Todo bien para pasar al siguiente ejercicio Listo Vamos a trabajar en este ejercicio Pero vamos a hacer Un solo logaritmo A reducir la expresión Todos tienen la misma base En este caso El logaritmo natural Lo trabajamos con las mismas propiedades Pongo el logaritmo Natural Positivo 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 Los tres significan que están multiplicando Cuando es negativo Es denominador O división Entonces Tengo el logaritmo de 5 Por X Aquí tenemos un 2 Eso significa que En algún momento Estuvo como Exponente Igual aquí Tenemos un 3 Significa que En algún momento Estuvo exponente De toda Esta expresión Y ya hemos resuelto Lo que es Este ejercicio Vamos con el siguiente Listo Aquí tenemos otro ejercicio Vamos a trabajarlo Todos tienen la misma base Perfecto Logaritmo en base 5 Aquí tengo un 2 El 2 está afuera Está adelante Significa que va a abrazar a todo Y en algún momento El que está adelante Me indica que es una potencia Porque está en numerador Entonces Va a abrazar a todo El 2 Tengo X Positivo Perfecto 2 Eso significa que En algún momento Fue exponente Y al cuadrado Negativo Tengo una división De 3 Z Eso significa que En algún momento Fue Exponente Entonces 3 Y eso es lo que Me quedaría Chicos Entonces Eso sería Todo lo que es Logarismos Tanto reducción Como ampliar El logaritmo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!